¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Hoy hablaré sobre por qué el duelo entre Anakin y Obi-Wan en episode 3 La Venganza de los Sith es muy largo. Así que sin más que decir, comencemos. Primero que nada hay que recalcar que este duelo es el más largo según yo que se ha visto en una película. Y bueno, dura más o menos unos 7 minutos y medio y vaya que es largo. Hay que recalcar que Anakin y Obi-Wan se conocían a la perfección, ya que Anakin había sido por 10 años su padawan. Y durante los 3 años de la guerra de los clones, la mayoría de las misiones a las que se les asignaban iban juntos. Por lo que ya solo con esto se imaginarán que se conocían muy bien, ya que por 13 años fueron muy cercanos el uno al otro. Y durante 10 años Anakin fue el padawan de Obi-Wan. Ambos luchaban entre sí como entrenamiento. No solo la vez que se nos mostró en la serie de Obi-Wan que no viene ese flashback, sino que en muchas otras. Ya se puede ver en cómics, novelas, etc. También algo que influye es que Obi-Wan se especializó en la forma 3 de combate con sable de luz, el Zoresu. Siendo esta la forma clásica y fue reconocido por el propio Mace Windu como el maestro de esta forma. Mientras que Anakin se especializaba en la forma 5 de combate, Jem So. El Zoresu se trataba de bloquear de una manera eficaz los ataques del oponente. Y esperar que se abriera un hueco en su defensa para atacar. Mientras que el Jem So se centraba en atacar cuantas veces fuera posible hasta que el oponente se cansara y dejara un hueco abierto para terminar el combate. Por lo que vaya que estos combates eran reñidos. Y como pudimos ver en la serie de Obi-Wan Kenobi, Anakin usó muchos movimientos que usaba contra Obi-Wan en su entrenamiento ya en su duelo en Mustafar más tarde. También hay que recalcar que ambos fueron excepciones en la Orden Jedi, ya que 13 años antes de la batalla en Mustafar, Obi-Wan ya había derrotado al primer Lord Sith que apareció en 1000 años, Darth Maul. Esto le dio varios privilegios, de hecho tengo un video que habla de ese tema. En ese mismo año, yado el trato de detener al recién nombrado Lord Sith, Darth Tyranus o Dooku como ustedes quieran llamarle, como vemos en series de Jedi. Aunque realmente es poco antes del fin de su duelo cuando se convierte finalmente en un Lord Sith. Pero aún así no pudo con él y terminó siendo asesinada por este mismo. Muchos Jedi cayeron ante Dooku en los años posteriores, hasta la tarea de Kurosan, donde Anakin lo pudo derrotar y matar. Por lo que Obi-Wan mató al primer Lord Sith en aparecencias de 1000 años y Anakin mató al segundo prácticamente, porque todavía no se conocía de que Palpatine era el Lord Sith. Ya se sabía que había un Lord Sith aparte de Dooku detrás de todo, pero no se sabía que era Palpatine. Que por cierto, Dooku tenía un poco más de experiencia y más poderes que Darth Maul. De hecho, el duelo en Mustafar está repleto de movimientos que ambos usaron para terminar con sus respectivos Sith. En los primeros momentos podemos ver como Anakin trata de desarmar a Obi-Wan de la misma manera que desarmó a Dooku. También hay ciertas ocasiones donde Obi-Wan trata de cortar a la mitad de Anakin como lo hizo con Darth Maul. Pero no puede, porque los dos son los Jedi más poderosos de toda la galaxia. Cuando Obi-Wan gana el terreno alto, Anakin decide que debe de usar el mismo movimiento que Obi-Wan usó para derrotar a Maul años antes. Ya que si recordamos bien en ese entonces, Maul tenía el terreno alto y Obi-Wan saltó, lo agarró desprevenido y lo cortó por la mitad. Por lo que si Anakin hacía ese movimiento bien, iba a demostrar que era mejor que él y que lo asesinó con su propio movimiento que lo llevó hasta donde estaba él. Ahora, en los cómics podemos ver que Anakin se obsesionó con esta batalla. Tanto así, que cuando era padawan, en una de sus pruebas a donde asistió el canciller Palpatine, programó un droide de entrenamiento para que se moviera y actuara como Maul, con la misma forma 7 de combate que Ulu usaba y todo eso. De hecho, incluso con el mismo aspecto físico. Y lo logró derrotar. Claro que es verdad que Maul hubiera sido mucho más difícil de derrotar, pero ya era algo. Por lo que lo trató de hacer. Pero con lo que no contaba era que Obi-Wan le pudiera cortar sus piernas y su brazo. Bueno, sí contaba con eso. Pero fue más su deseo de demostrar que era mejor que él, lo que lo llevó a hacerlo. Y ver esa pequeña oportunidad en Obi-Wan. Ahora, hay varios al finales alternativos donde Anakin termina matando a Obi-Wan. De hecho, eso se ve en el propio videojuego de la venganza de los Sith. Y ciertamente, si lo hubiera hecho bien, sí hubiera matado a Obi-Wan. Y si hubiera él ganado el duelo, no se hubiera quemado y hubiera regresado con Palpatine. Todo eso, como ustedes quieran imaginárselo o como ustedes quieran verlo en el videojuego. Como sea. Entonces, básicamente, ellos se conocían de años atrás. Tenían una relación de 13 años antes como, pues, básicamente mejores amigos. Y, pues, ambos se conocían perfectamente el uno al otro. Por lo que no podían simplemente en un minuto o dos de combate ya matarse el uno al otro. Tenían que esperarse y esperarse y esperarse. Porque era difícil esperar a que se abriera un hueco en la defensa de Obi-Wan. Y esperar a que Anakin dejara de atacar. Pero bueno, espero que si les haya gustado. Muchas gracias por verlo. Que la persona les acompañe y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.